Buscando la casa de la señora Ruby Ah, es aquí al frente Señora Ruby, buenos días, nombre es Florentino Rincón El programa Agenda Colombia A ver si puedo interactuar con usted en su cocina Claro, con mucho gusto, siga Muchísimas gracias, con permiso Como decía, vamos a hacer unas milanesas de cerdo A panadas y una ensaladilla bien rica Para nuestro almuerzo del día de hoy Hágame el favor, necesito una libra de carne de cerdo Un poquito de espinacas, plátanos, dos manzanas Llevamos un tomate y yogur Vamos a proceder con nuestra elaboración Vamos a hacer milanesa de cerdo, panada Y una ensalada sorpresa Sorpresa es que le vamos a poner cebolla Irá con frutas, pero entonces vamos a caramelizar las cebollas para quitarle el sabor Esa es la sorpresa Y vamos a colocar yogur ¿Cierto? Esa va a ser nuestra ensalada Peras, manzanitas, tomates, espinacas, lechuga, cebolla caramelizada y yogur Y nuestra carne, la vamos a porcionar de a dos medalloncitos delgados Para cada uno La vamos a apanar Harina, huevo, miga de pan Y después a freír Es un menú rápido, sencillito Vamos a proceder a apanarlos todos así de esta forma Y incluso si desea de pronto cambiar un poquitico Le puede hacer una salsita de miel con mostaza Le puede colocar una salsa tártara ¿Cierto? Como para darle un poquitico más de realce Acaba ahí Yo voy a llevar las cebollas a caramelizar un rato ¿Cierto? Ya tengo el azúcar haciendo caramelo Vamos a caramelizar nuestras cebollas El aceite ya está casi a punto Los platanitos se ven deliciosos Para que nos de el dorado que necesitamos No vamos a dejarlo arrebatar Ni nada de eso Con apenas que dore De ahí Que os le haya dicho que la carne siempre debe cortarse delgadita Ya nuestra cebolla está también ¿Vuela? ¿Vuela? ¿Vuela rico? Mientras Sigue fritando Voy a alistar lo de la ensalada ¿Vale? Cuando llevo mis cebollas La vamos a pelar O También la puede colocar con piel ¿Cierto? Aunque a mí me gusta más con piel Porque le ayuda a dar Color a la ensalada ¿Cierto? Vamos a cortar unas láminas ¿Cierto? Vamos a cortarlo en cubitos Medianos Y el mismo ejercicio lo hacemos con la manzana Vamos a colocarle un poquito de espinacas Listo Vamos a colocar lechuga también Se la podemos colocar en pellizquitos Pero en este caso vamos a utilizar solo el corazoncito Colocamos unos casquitos de tomate Nuestras cebollas Y quedó nuestra ensalada lista Nuestra ensaladita sorpresa Del día de hoy Y por último Para antes de servir Le colocamos el cumis Mezclamos Y emplatamos Entonces como necesitamos que nos dé volumen el plato Que se vea grande y llamativo Vamos a emplatar La lechuga La ensalada al centro Encima de los dos medallones de carne Y le ponemos Unos pedacitos de plátano Que vi por ahí Aquí al costado Y estuvo el almuerzo ¿Qué tal? Muy rico Bueno, señora Ruiz Para Agenda Colombia Para mí Muy grato haber estado en su casa Y haber compartido este momento con usted No, a usted no sí Muchísimas gracias Por enseñarnos acertos astránticos Con mucho gusto Y buen día Gracias Muchas gracias